Que miro la tele Historia del día La gente que sufre de hambre le irá Amigos, muy buenas tardes. Estamos una vez más en el programa semanal de los fines de semana, los sábados. El programa es Sonidos en Encuentro. Esta vez estamos en un agradable local de parrillas argentinas, es el 406 de Estocolmo, que cordialmente nos ha brindado la posibilidad de poder usar sus instalaciones y llegar a ustedes con esta bonita entrevista. También quiero recalcar que el triunfo argentino de 3 a 1 frente a la selección sueca fue un agrado a todos los latinoamericanos que vivimos aquí en Europa, porque así es, a nosotros nos queda esa raíz latinoamericana y de todas maneras eso queda plasmado por siempre. Esta vez tenemos a un artista peruano, lo hemos anunciado y había en nuestras páginas del Facebook. Él es Luis Suge, ustedes de seguro han escuchado hablar, él es de Perú, los presento. Hola Luis. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Luis, para nosotros bienvenidos al programa. Este es un programa que se enfoca en promover artistas, presentar nuevas ideas musicales y sobre todo hablar de lo que es eso, la música, el amplio campo en la música. Nosotros sabemos de tu trayectoria, te hemos seguido de muy cerca en tu música, hemos tenido la oportunidad, yo particularmente, de tocar contigo, ser de tu calidad como artista, un gran amigo, ser de tu calidad como persona. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo inicias tu carrera Luis? Bueno, mi interés por la música ha estado ahí desde que era bastante joven. Desde los 12 años empecé a cantar en un coro en la iglesia, luego en la escuela y luego cuando tenía 17, más o menos, empecé a escribir mis primeras canciones y formé una banda y bueno, desde ahí vengo haciendo mi propia música. Es importante el hacer la propia música porque bastantes bandas, porque cuando uno está dentro de la música siempre hay un, como te digo, los artistas que hacen covers, los artistas que tocan los temas de otros artistas, que no es malo hacerlo, pero es una forma de de repente no aportar a lo que es realmente la música. Yo admiro particularmente a todos los artistas que hacen sus propios temas, a los autores y compositores, y tú eres uno de ellos. ¿Hay muchos temas que has compuesto en tu carrera? Bueno, sí, sí, varios. Creo, bueno, deben ser alrededor de, no sé, más de 50 temas. De los cuales justo, bueno, he seleccionado 10 canciones, 10 temas que forman parte de este primer álbum que estoy pronto a lanzar. ¿Cómo se llama el álbum? El álbum se llama Nuestra Oportunidad. Nuestra Oportunidad. Suena como Nuestra Oportunidad. Sabemos que radicas aquí en Estocolmo. ¿Tiene que ver algo así con Nuestra Oportunidad en la música? Sí, yo creo que es eso, ¿no? Es este, bueno, en sí, esta canción, o bueno, el título del álbum se refiere a una canción que está dentro de ese álbum. Y la canción específica Nuestra Oportunidad trata sobre la pobreza, la desigualdad en América Latina. Pero también habla sobre esa fuerza que tenemos los latinos para salir adelante, a pesar de todas las adversidades. Y también refiriéndome a muchos de los latinos, bueno, que hemos venido de tan lejos sin saber el, sabe, a un idioma diferente, a un estilo de vida diferente, a un clima diferente. Yo creo que ha sido esa habilidad de poder adaptarnos también, ¿no? Ese espíritu de lucha que tenemos. Eso era de lo que, a lo que me refiero en la canción. Excelente, felicitaciones antes que todo. Sabemos que estás también haciendo trabajos para, de repente, mejorar lo que es esto, el sonido, la calidad de sonido dentro de tu producción. Lo que llamamos masterización. ¿Cómo van los trabajos? Bueno, ya está listo. Lo terminé justo esta semana, así que es fresco, fresco. Primero estuve en un proceso de, bueno, de terminar las grabaciones de las canciones. Habían canciones que ya estaban, digamos, hechas, pero queríamos mejorarlas, ¿no? Entonces, bueno, añadimos instrumentos como saxofón, bueno, zampoñas, charango. Y, bueno, luego hemos estado trabajando con las mezclas y luego la última parte del proceso fue la masterización que le hicimos en un estudio aquí en Estocolmo que se llama Cutting Room. Cutting Room. Y en ese estudio tuve la posibilidad de trabajar con un productor que se llama Matz Limpan, que ha trabajado haciendo producciones para Roxette, para Mando Diao, Scorpions, Verónica Mayo, Lorín. Así que, bueno, ha sido una experiencia increíble y yo creo que, bueno, la calidad, el talento de toda esa gente que ha trabajado, que me ha apoyado en esta producción, se va a ver reflejado en un material que creo que va a estar bastante interesante para el público. Espero. Que lindo, que lindo saber porque uno como artista, de repente la pretensión es esa, el brindar la calidad en sonido. Y de seguro que Luis y todos los artistas que trabajamos en esto de grabaciones, producción, de masterizaciones, podamos contar con ese apoyo de adquirir tus CDs, de comprar los CDs originales, de promover al artista, de darle lo que ni siquiera solamente darle una compensación a lo que es una inversión inmensa de que hace el artista. No solo de tiempo, sino también de dinero y demás cosas. Es por eso que nosotros como artistas nos enfocamos a eso y esperamos que puedas llegar a tener ese futuro dentro del mercado europeo y puedas lograr tus objetivos. Muchas gracias. Bueno, nosotros los músicos, bueno, dependemos de, como tú bien dices, ¿no? De si a la gente le llama la atención, si le gusta lo que hacemos, ¿no? Así que bueno, esperemos que este material que se ha preparado con bastante esfuerzo y con bastante cariño, bueno, que sea bien recibido. Que bueno, ¿tienes alguna presentación a futuro aquí en Estocolmo? Por el momento, bueno, justo me he estado enfocando en todo el proceso este de producción. Ahora lo que tengo próximo es el lanzamiento de un sencillo, ¿no? Que bueno, es una canción con un video musical y primero, bueno, para la idea es mostrarlo y luego, bueno, después de eso enfocarme ahora en lo que es completar la agenda para, bueno, para la primavera y el verano. Bueno, excelente. Mira, tú sabes, yo he estado comentando a todos los invitados y entrevistados dentro de Sonidos en Encuentro sobre los premios Unión Global TV, que son el 27 de abril. Hemos hecho una invitación abierta a todos los artistas para que ellos nos envíen sus mejores producciones, sus videos, para que la calidad del evento también se realce. Hemos pretendido contar contigo, tú nos has anunciado que vas a estar dentro de los videos, como te digo, que van a estar primero de invitados y después de seguro se va a hacer la selección de los mejores 20 y de ahí por categoría se les va a premiar a cada uno. ¿Qué opinas de la iniciativa? Bueno, me parece muy buena iniciativa de promover la música, la música por nosotros latinoamericanos aquí en Suecia, me parece genial. Y, bueno, qué bueno que Unión Global esté tomando la iniciativa de hacer esto. Sí, y hemos tenido realmente no solo artistas de Suecia, porque de repente si podemos tomar el contexto de realidad, no hay muchos, ni demasiados, ni cientos de artistas que viven aquí y trabajan profesionalmente. Entonces nos hemos enfocado a lo que es lo internacional y hemos recibido bastantes videos de muchos géneros musicales, de muchos géneros, de muchos países. Artistas de España se hacen presentes con, dentro del programa, el sonido se encuentra y tres artistas españoles con muy buena calidad de producciones. Hay artistas, hay artistas de Noruega, artistas de Dinamarca, que están también siendo parte de esta vía, que es el programa, con vía hacia los premios Unión Global TV. Y, bueno, lo que buscamos es integrar las distintas influencias que, bueno, que tienen los músicos que tocan conmigo en la banda. Que muchos son suecos, otros, bueno, otro músico es de Inglaterra, de Colombia, Perú. Entonces, yo creo que eso se ve reflejado ahí en la fusión de las canciones. Ahí, como lo mencioné antes, tenemos instrumentos típicos latinoamericanos en las canciones como charango, zampoña. Luego tenemos, bueno, saxofón, batería, guitarras eléctricas. Entonces, creo que es una mezcla bastante interesante. Excelente. Nosotros sabemos de tu trabajo y realmente sabemos de tu perseverancia en la música. No solo nosotros, sino toda la gente que te ha seguido, de seguro, a lo largo de tu trayectoria en lo que es la música. ¿Qué darías como mensaje a esa juventud, a esos jóvenes que están de repente empezando su carrera, ya sea aquí o en Latinoamérica, en tu ciudad natal, Lima? ¿Qué le brindarías a través de estas cámaras como mensaje de Luis U? Bueno, yo diría que, si es que solo, hay tantas cosas que quisiera decir, pero si es un solo mensaje, el mensaje es, bueno, que no dejen de luchar por sus sueños. Porque yo creo que no hay, no hay nada que, si uno se propone algo, no creo que hay algo que no se pueda lograr. Y hay muchas trabas en el camino y muchas personas quizás van a pensar, no, no hagas eso, es una locura. Pero yo creo que está en la perseverancia de cada persona, ¿no? Seguir adelante y luchar por los sueños. Encontré a mi alma en un espejo roto. Estaba desnuda, rodeada de demonios. Estaba desnuda, rodeada de demonios, listos para una fiesta. Bueno, yo he escuchado tu música, he tenido la oportunidad de analizar tus textos y ahí mismo tú das un mensaje. Yo creo que también es una forma de que el artista que está naciendo, que está empezando y le gusta el género de Luis Ugi, escuche. Escuche bien el Spotify, tiene ahí la posibilidad de escuchar, vía diferentes medios, el YouTube también, escuche su música y también analice. Porque no solo es de repente la melodía bonita, también es el texto que habla de una realidad, de una lucha constante. Y así el artista también lleva un mensaje para ustedes que necesitan esa, ¿cómo te digo? Esa enseñanza de una persona que tiene experiencia en el camino musical. Luis, mira, nosotros sabemos de tu video que también tiene una parte de humor. Se llama el video ¿Dónde dormí ayer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso es real? ¿Es ficticio? Bueno, es real, pero no trata solo sobre mis propias experiencias. Es muy gracioso porque es una canción que justo trata sobre alguien que ha salido a una fiesta y trata sobre esas situaciones que suceden cuando quizás uno ha sido joven, quizás un poco más alocado y ha estado en situaciones un poco o bastante divertidas. Entonces, para el video lo que hicimos fue hacer como una lluvia de ideas sobre todas esas situaciones y bueno, ya vas a ver de qué se trata el video. He visto un poquito el adelanto y también me encanta la idea de que tú has podido confuncionar a todos tus amigos y hacerlos parte del video. Sí, bueno, la gran mayoría de la gente que está ahí son buenos amigos y que le pusieron todas las ganas para hacer algo bastante divertido. Bueno, hay una, varias de las escenas suceden en un bar en el que la banda está tocando, pero hay otras en que es una fiesta de disfraces en el departamento de uno de nosotros. Y ahí, bueno, hay este departamento. Sí, sí. Y ahí en esa fiesta sucede que, bueno, alguien saca una botella y empieza a jugar lo que, bueno, le llamamos nosotros en Perú la botella borracha. Y eso conduce a ciertas situaciones interesantes que, bueno, prefiero no adelantar, prefiero que vean el video. ¿Cuándo lo lanzas? ¿En una fecha o solo lo dejamos en pronto? No, no, no. Sí, sí va a ser lanzado ahora, bueno, ahora en febrero, ¿no? Ahora en febrero. Bueno, los invitamos a compartir la música, los videos de Luis y realmente es muy, muy grato el compartir esta tarde aquí, en este acogedor día de invierno en Estocolmo. Luis Ugi, muchísimas gracias, te deseamos de corazón el éxito, el éxito y más que todo la felicidad con lo que haces en los años venideros. Muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias a toda la gente que está viendo este programa, Sonidos en Encuentro. Y, bueno, si quieren ver un poco más sobre mi música, saber un poco más, bueno, sobre mí, me pueden encontrar en Facebook en Suji Music, S-U-J-I Music. Bueno, queremos agradecer a Luis y también queremos decirle que solamente Luis no cante en español, él también tiene bastantes canciones en inglés, como solamente una pequeña remembranza de tu música, porque hay gente sueca que ve el programa y sabe español, pero puede disfrutar de tus textos también en inglés. Entonces, le agradecemos a Luis, muchísimas gracias por estar en Sonidos en Encuentro esta tarde y gracias a 406 Estocolmo por la gran posibilidad de brindarnos. Nos vemos el próximo sábado. Muy buenas tardes. Nos vemos. ¡Gracias!